Bueno, y nos acompaña ahora Ana Inés Navarro, que es economista, es profesora universitaria en la Universidad Austral, también en la Universidad Estatal, en la UNR. Ana, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. No, al contrario. Iba a empezar por otro lado, pero sé que trabajás mucho investigando cuestiones vinculadas con la pobreza. En el bloque anterior a este estuvo Eduardo del Monte, hablando justamente de los problemas que tiene alguno de los integrantes de la CCC, la manifestación en la plaza. Me gustaría tu opinión sobre esto. Sí, yo escuché una parte de la exposición y me llamó la atención ese tema que él decía, la cantidad de puestos de trabajo que se necesita y que en general, que ellos están reclamando y que en general correspondían a mujeres que son jefas de hogar. Entonces yo me quedé pensando que en realidad esas mujeres probablemente estén cobrando varias asignaciones universales por hijos, ya sea porque están embarazadas o por cada hijo hasta 5, por cada hijo menor hasta los 17 años. El tema yo decía, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Con una inflación que punta a punta en el año 2010 habrá estado en torno a un 25%, esas asignaciones, el poder adquisitivo de esas asignaciones perdieron. Se desinflaron. Exactamente. Entonces volvés a tener esta emergencia de personas que realmente lo necesitan y que con un proyecto que es perfectible, pero que realmente apuntaba realmente a darle un impacto importante al tema de la pobreza, como es esta Asignación Universal, al poco de andar te vas quedando sin ese instrumento porque realmente la gente no le alcanza. Es decir, creo que cualquiera puede ver que una mujer con 3 o 4 hijos chicos con una capacitación prácticamente inexistente es mejor quizás que tenga un subsidio que la ayude a permanecer en su casa y estar con sus hijos que tener un trabajo que no la capacita para nada y que además la saca de su casa con todo lo que significa en ese sentido. Así que me parece que esto que está pasando es también una consecuencia de un proceso inflacionario que se sigue incrementando. Bueno, en un punto le pregunté sobre cómo veía él muchas veces, a lo mejor desde otros lugares de analizar lo que pasa con la pobreza, cómo lo ve él desde ese lugar tan complicado y de esa organización que trabaja mucho con la pobreza muy cerca, estos crecimientos macroeconómicos. No le pregunté por la inflación, que es lo que vos estás marcando. Me imagino que en algún punto habrá descendido un poco y ahora otra vez esto se está complicando mucho, no sé cómo lo ves. Sí, bueno, es que creo que más allá de que en algún momento el Ministro de Economía y Futuro o candidato vicepresidente dijo que la inflación no afecta a los más pobres, es el ABC de la economía en este tema que la inflación lo que más erosiona son cualquier tipo de trabajador digamos que cobra una remuneración fija y más a los que menos tienen porque lo que más ha subido por otras razones no solamente la inflación interna son todo lo que es la canasta de alimentos. Entonces, para mí, estas nuevas resurgimientos de problemas sociales en una parte están asociados a que estos subsidios que se han intentado armar, como en otros países de América Latina, porque es muy similar al plan Bolsa de Familia que hay en Brasil, a los planes de México, etc. En realidad, si tenés una economía estable, estas cosas funcionan bien. Ahora, si tenés una economía con inflación... Claro. Saliendo de este tema y entrando en otro que actualizó la visita de la Presidente a nuestra provincia antes de las elecciones, que Santa Fe crece menos que el PROMED, que crece más, que crece menos, que es por culpa de la Nación. ¿Cómo está la economía santafesina en relación a la economía nacional? Dos cosas. Una técnica y una un poco menos técnica. La primera técnica, yo te diría, es que comparar Santa Fe o cualquier provincia con la Nación es prácticamente imposible, porque se compara generalmente con la marcha del Producto Bruto Nacional. Y como vos bien sabés, una cuestión un poquito técnica, pero la medición del Producto Bruto Nacional está sobrevaluada, porque ¿qué es el Producto Bruto Nacional? Es lo que se produce multiplicado por los precios de eso que se produce, lo que se produce nuevo, es decir, descontando lo que se usó, es decir, el típico ejemplo. El valor del pan menos el valor de la harina que se utilizó para producir ese pan te da el valor del sector de producción de pan en la economía. Ahora, muchísimos sectores se miden para calcular el Producto Bruto, por lo que el sector factura. Y después lo que se hace para saber cuánto realmente es la cantidad producida en un periodo se le quita el efecto de la inflación. Ahora, cuando vos medís la inflación del INDEC, lo que tenés es que estás viendo una inflación muy chiquitita, entonces esto es una cuestión matemática de numerador y denominador. La fracción hace que... Entonces, ninguna comparación es viable con el Producto Bruto Nacional, porque el Producto Bruto Nacional hoy en día y desde el año 2007 en manera creciente está sobrevaluado. Es decir, la realidad es que no tiene ni la tasa de crecimiento ni el tamaño que el INDEC informa. La inflación dibujada desde el INDEC distorsiona un montón de indicadores muy importantes, el de pobreza inclusive. El de pobreza inclusive, pero no solamente los indicadores sociales, sino los indicadores económicos fuertes. Por eso nosotros cuando analizamos en este informe que hacemos en la Universidad Austral para la Región Centro, analizamos la evolución económica de las tres provincias de la Región Centro, de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Es un informe buenísimo, me parece muy detallado, muy bien hecho y Ana Inés es la directora de ese estudio. Muchas gracias. Sabés que hay un paréntesis, nosotros queremos contribuir con un trabajo académico sostenido y hace muchos años que lo venimos haciendo y venimos trabajando desde un punto de vista estadístico con mucha precisión justamente para poder brindar esta herramienta. Bueno, nosotros lo que hacemos es tomamos los precios del IPEC de Santa Fe. Esos precios los utilizamos para poder comparar, es decir, esos índices de precios los tomamos para poder comparar las tres provincias y en todos los casos que se puede para comparar con la Nación. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en este momento a esta altura del año? Si vos ves las tasas de crecimiento de Santa Fe y las tasas de crecimiento de la Nación acumuladas para estos primeros cinco o seis meses del año, yo te diría que en promedio son bastante similares. Te doy dos datos para que tengas en cuenta cuál es el crecimiento indirecto de Santa Fe. Por ejemplo, en términos reales, es decir, sacándole el efecto de la inflación, la recaudación por ingresos brutos creció en los primeros cinco meses de este año respecto a los cinco primeros meses del año pasado, 16%, y sellos 20%, que son los dos impuestos que más te reflejan la marcha de la actividad económica. Y te estoy diciendo valores, o sea, sacándole el efecto de la inflación. O sea que, primero, Santa Fe, igual que a nivel nacional, viene teniendo, digamos, el primer semestre del año, en realidad los primeros cuatro o cinco meses, después se ve, ya en mayo, junio, se ve como una especie de... Sí. Ahora, sí es cierto que Santa Fe es mucho más volátil que la Nación, porque la economía de Santa Fe y la economía de Rosario están mucho más asociadas a la economía internacional. Sí. Toda la volatilidad de la economía internacional aquí entra... Impacta más fuerte. Directamente. Claro. Vos pensá que en Argentina, cuando ves, por ejemplo, la composición de las exportaciones y el aporte de todas las provincias, Santa Fe aporta un 8 o un 9% de la producción nacional, pero aporta entre el 20 y el 23% de las exportaciones. Sí, sí. Por lo tanto, y esto lo sabe cualquiera que vive acá, nosotros sabemos que cuando el campo anda bien, la construcción anda bien, la venta de maquinaria anda bien, las ventas de autón anda bien, los impuestos se recaudan a manos llenas. Por lo tanto, lo que sí se ve ahora, por ejemplo, en el consumo, es que cuando el consumo venía creciendo mucho en los primeros meses del año, en Santa Fe crecía más que a nivel nacional. Ahora que en mayo, sobre todo, se ha visto, mayo, junio, se ha visto un, digamos, un tropiezo, Santa Fe tropiezo más fuerte que la nación. Tiene picos y valles más profundos. Pero esto quiere decir que exactamente. Más profundos. Exactamente. Ana Inés, muchas gracias por la visita. Te tenemos que volver a invitar porque tengo tantas cosas para hablar con vos, pero nos quedamos con poco tiempo. Un gusto, cuando quieras. Ha sido muy amable. Gracias. Bueno, nosotros venimos en un minuto nada más. Gracias. Gracias por ver el video.